Hola, vamos a hablar sobre la derivada de la función al cotangente. El objetivo que perseguimos es sencillamente el de deducir la primitiva una función racional que va a ser muy importante en el cálculo general de primitivas. Los requisitos que necesitamos son sencillamente derivar y el concepto de primitiva. El concepto de primitiva volvemos a recordar que sería sencillamente el siguiente, la primitiva una función f pequeña es una función f grande si sólo si la derivada de la f grande es la f pequeña. Es decir, si cogemos la f grande y la derivamos lo que obtenemos es la f pequeña inicial. Bien, bajo esta idea podemos deducir lo siguiente. Cogemos la función al cotangente f de x igual al cotangente y calculamos su derivada. Su derivada todos sabemos que es uno partido de uno más x al cuadrado. Pues bien, si la derivada del arco tangente es uno partido de uno más x al cuadrado, la integral de uno partido de uno más x al cuadrado es el arco tangente. Vamos exactamente al revés. Y es importante como siempre añadir la constante c. Alco tangente sería una primitiva y al sumarle c estamos considerando todas las primitivas, es decir, la integral. Pues bien, esta primitiva como digo es muy importante y vamos a ver un ejemplo de aplicación. Consideramos esta integral de aquí, donde tenemos arriba un polinomio de grado tres y en el denominador un polinomio de grado dos, intentamos resolverlo. Es importante intentar identificar elementos que conocemos dentro de la función, por eso que a veces las funciones son muy complejas. En esta por ejemplo se pueden hacer unos pequeños truquillos que en realidad se pueden conocer con una mayor preparación pero que en principio a este nivel es suficiente con que lo sacamos sin más, como una especie de magia, que es el siguiente paso. Lo que hacemos es sencillamente factorizar el polinomio de arriba como x por x al cuadrado más uno más dos y darnos cuenta que el de abajo es dos veces uno más x al cuadrado. De esa forma arriba hemos encontrado el mismo factor que tenemos abajo y vamos a poder cancelar arriba y abajo siempre y cuando sean factores comunes. Está claro que ahora mismo arriba el x al cuadrado más uno no es un factor común. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues utilizar la linealidad de la integral. La linealidad de la integral nos permite separar esa integral que acabamos de, digamos, ampliar en dos. Por un lado el primer sumando, por otro lado el segundo sumando, pero no olvidemos que es una suma de fracciones, luego efectivamente se separan en fracciones, el dos ese no queda suelto, sino que es dos partido del denominador. Nos quedan estas dos integrales. Si nos damos cuenta en la primera el x al cuadrado más uno se va y en la segunda el dos se simplifica. Por tanto, nos quedaría estas dos integrales de aquí. La primera, el un medio lo podríamos sacar fuera y nos quedaría la integral de x y en la segunda es exactamente la que acabamos de ver, es exactamente la inmediata del arco tangente de x. Por tanto, aquí tendríamos un medio de la integral de x, que es lo que nos queda de la primera integral, y de la segunda al arco tangente de x. Podemos poner ya la constante c o podemos ponerla al final una vez que hemos terminado de calcular primitivas. Esto no va a afectar en el resultado final. La primitiva de x, como sabemos, es x al cuadrado partido por dos y por tanto aquí tendríamos un cuarto de x al cuadrado más largo tangente de x más, por supuesto, la constante de integración c. Es importante recordar esta primitiva, puesto que va a ser fundamental para la resolución de integrales de funciones racionales, y las funciones racionales son la generalización de esta que vemos aquí, un polinomio arriba y un polinomio abajo. Bueno, pues hasta aquí, después de esta elección debemos ser capaces de conocer la primitiva de la función uno partido de uno más x al cuadrado, así como de utilizar, de calcular, de utilizar esta primitiva para calcular primitivas de funciones relacionadas como la que acabamos de hacer. Eso es todo. Gracias.